Mi amor Estás prohibida, estás prohibida yo Estás prohibida, estás prohibida Pásenla en la radio Oh mi amor Salí Salí a pescar Salí Salí a pescar Es un club, es un club Es una mesa de luz Es un barco de chuchu Un barco de cabello No se va allá Estás prohibida, estás prohibida Estás prohibida, estás prohibida Pásenla en la radio Oh mi amor 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 Oh mi amor